bienvenidos sean a su canal mayra león como están chicas y chicos gracias por acompañarme una vez más aquí como la pasaron en navidad que comieron espero que se hayan pasado muy bien y pues sobre todo que tengamos salud verdad bueno vamos ahora a trabajar en algo pues muy bonito lo voy a me encargaron este accesorio entonces no quise dejar de grabarlo y pues vamos a hacerlo voy a estar ocupando tela aquí la tengo es tela chantú vamos a estar ocupando trozos o círculos de 4.5 centímetros de circunferencia ok lo pueden marcar con una pluma o solo lo pueden cortar así pero ya ustedes cortan de varios para qué les rinda más ok vamos a cortarlos aquí por ejemplo se evitan ustedes de qué se les llegue a manchar de tinta pero si se sienten más a gusto bueno pues la la marca para que les quede el círculo ok así vamos a sacar muchos círculos yo aquí tengo adelantado unos vamos a estar agarrando de 2 voy a doblar y vuelvo a doblar así voy a meter la tijera sin llegar hasta abajo y le voy a hacer forma de pétalo volteo igual hago el corte sin llegar hasta abajo y voy a redondear y así nos va a quedar el talito ok de esas vamos a estar ocupando 5 piezas por flor ok todas son del mismo tamaño todas yo las dejé todas del mismo tamaño ya ustedes si quieren dejar algunas más chiquitas hacer tres más grandes citas y las otras dos más pequeñitas pues es gusto de cada quien y aquí nos salen los petalitos 2 4 acá tengo otro 5 voy a ver si voy a ocupar más pétalos tengo algunos cortados algunos quemados adelante trabajito porque son muchos petalitos vamos a ocupar el mechero o el encendedor lo que tengan a la mano o disponible y vamos a agarrar por el lado brilloso y vamos a quemar pero le vamos a dar una sellada leve sin que se nos queme el pétalo así ok solo que selle y se se meta un poquito hacia adentro solo un poquito aquí está corriendo como airecito pero ustedes si tienen chanza pues coloquen donde colóquense donde no corra tanto aire pero tienen que tener ventilación recuerden cuando manejamos esto pues para que no se nos encierre lo que viene siendo el olor del alcohol porque pues nos puede marear al igual del encendedor si se fijan ahí se me manchó un poquito pero yo siempre los limpio y pues ya ya no ya no queda manchado ok así ahí ya los moví perdón y listo voy a ver cuántos más voy a ocupar como les digo aquí tengo adelantados varios 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 entonces vamos a agarrar de 5 vamos a buscar un pétalo bonito para que quede arriba y los otros feitos abajo 3 4 y 5 aquí le voy a poner poquito silicón y se lo voy a poner encontrado así otro poquito y se lo voy a volver a poner encontrado llevo 3 4 y el chiquito arriba hay unos que nos quedan más chiquitos entonces este va arriba así miren yo tengo aquí este miren estos son de las tiras bordadas estos trocitos estas florecitas son muy pequeñitas entonces nada más se las vamos a pegar aquí si se las quieren coser pues está bien esta era un pedazo de tiras que vamos y bobeamos así en distintos lugares y ahí las encontré entonces yo nada más le corté y le hice forma de florecita y aquí es donde la voy a pegar así y así nos van a quedar las florecitas voy a hacer otra antes de usarla tienen que pasarle el encendedor para que todos los hilitos que llegue a traer pues se le quemen y quede bien el accesorio no quede sucio miren aquí tengo una traía esto alrededor solo se lo corté y le dejé la pura florecita vienen como en una base de de plástico entonces aquí le voy a poner poquito silicón y le pongo la pieza así voy a hacer las demás ahorita regreso ok aquí ya vengo por la última pieza no le adelanté chicas porque iban a ver lo mismo entonces para que no se me aburran le adelanté ok 2 3 4 y 5 piezas que llevan nuestra florecita ahí está tomamos un un centrito de estos bordados y tomamos la florecita colocamos poco silicón o el necesario colocamos la aplicación y poquito silicón para la florecita colocamos y presionamos ya al último le quitamos los hilos de silicón que lleguen a quedar miren que bonita se ve esa es una micro florecita muy chiquita yo había hecho una muchísimo más pequeñita miren está más chiquita sólo que lleva muchísimas piezas y pues es bastantísimo trabajo aquí tengo ya estas 2 3 4 5 6 7 piezas es para una niña de 2 años yo aquí tengo yo aquí tengo esta pieza mide aproximadamente 32 centímetros la voy a medir primero nada más quieren puras florecitas no quiere otra cosa que le agregue entonces así nada más la voy a poner miren algo así y ya aquí en los costados le vamos a poner el listón pero creo que se me va a ver un poquito como les quiero decir está un poco ancha para el tipo de florecita que aunque está muy delgadita esto mide 2 centímetros pues si voy a ocupar que le corte un poquito más de largo le voy a cortar también un poquito y de ancho también así sólo un poquito para que no se vea al tiempo de colocar la florecita aquí le voy a cortar otro poquito y pues va a medir aproximadamente 30 centímetros porque estos son dos no ok le voy a colocar esta este listón este es de 2 centímetros está un poquito más ancho pero no le importa ahorita lo vamos a saber acomodar ok lo coloco ahí entonces voy a ponerle silicón aquí al último le vamos a dar una forma para que no se vea feo ok ustedes tranquilas aquí voy a colocar y pego súper bien así miren voy a dejar aproximadamente un largo considerable porque le quieren hacer un moñito a la niña entonces aquí ahorita les voy a decir cuánto aproximadamente igual de este lado se lo voy a pegar sello y se lo voy a pegar de aquí de este lado ok aquí aquí así que nos quede bien pegadito ahora que voy a hacer voy a juntar estos dos y voy a medir el largo de mi listón hasta aquí 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 le voy a cortar junto y corto y ya nada más le voy a pasar aquí listo entonces ya está listo para montar así voy a colocar uno en el centro voy a doblar para ver cuál es mi centro ok aquí le voy a colocar poquito silicón para ver mi centro y ahí entonces ya le voy a poner el silicón alrededor porque es donde va a ir pegada mi florecita aquí y ya le voy a ir colocando el silicón para colocarle la otra y se lo voy a poner encima así aquí aquí en la otra y se lo colocó encima que no nos apachurre en la flor solo un poquito encima nada más aquí aquí a una y una a una y una de igual manera este lo pueden usar como cintillo solo que a mí me lo pidieron pues en coronita así y el último se lo voy a pegar aquí así se fijan que nos alcanzó perfectamente vamos a dejar un poco un poco Gracias.